Según información, Chivas prepara tres bajas para el Apertura 2023. Entérate quiénes son estos jugadores que podrían irse al final de esta temporada. Antes de las noticias suscríbete al canal, activa la campanita de notificaciones y deja tu like en el video para que YouTube siempre te entregue las noticias que salen sobre Chivas. Aclaro que solo publicamos noticias verificadas y verdaderas sobre nuestro rebaño sagrado. El Club Deportivo Guadalajara tuvo una de las mejores fases regulares de su historia en el actual Torneo Clausura 2023, sumando 34 puntos a las órdenes de Belgko Paunovic y por ello, antes del inicio de la fase final, la directiva ya prepara lo que será el Apertura 2023. Como es costumbre, siempre hay que pensar mucho antes de cuál será la próxima disputa, en el caso del rebaño sagrado, el director deportivo Fernando Hierro y el técnico Belgko Paunovic comenzaron a contemplar varias decisiones. En primera instancia, según W Deportes, el conjunto rojiblanco ya tendría definida sus primeras bajas de plantilla, que serían tres. La primera baja es Alejandro Mayorga. No sería la primera vez que sale de la institución y parece que ahora sería definitivo, ya que el equipo lo buscaría para hacer moneda de cambio con Santos Laguna, para que Chivas pueda sacar algo de protagonismo de ahí, como Carlos. Acevedo, Eduardo Aguirre o Santiago Muñoz. El segundo jugador que puede salir es Luis Olivas, que sería cedido, para volver al rebaño con más experiencia. El tercero es Pérez Bouquet, que también se irá cedido para ganar experiencia y luego regresar. De esta forma, estos tres jugadores serían los primeros en dejar de ser considerados por el club y se buscaría un acomodo para ellos en algunos otros clubes. ¿Cree que sería una buena decisión traspasar a estos jugadores a otros clubes? ¿Sí o no? Cuéntame en los comentarios tu opinión, y quiero saber tu opinión. Aprovecha y dime otros jugadores que creas que deberían irse. Cuento con su suscripción a este canal y hasta el próximo video.